Que Chupetones de Jorge Tosquí A bailar mi San Juan A gozar mi San Juan A bailar mi San Juan A gozar mi San Juan A bailar mi San Juan Que Chupetones de Jorge Tosquí A bailar mi San Juan A gozar mi San Juan A bailar mi San Juan A gozar mi San Juan A bailar 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 mi San Juan A gozar mi San Juan A bailar mi San Juan A gozar mi San Juan A bailar 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 mi San Juan Gracias.